Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo el circular de CVS para la siguiente semana, empezando el domingo 18 de noviembre hasta el sábado 24 de noviembre. ¿Lo pueden creer? Ya será la semana de Día de Acción de Gracias de Thanksgiving. Y si es que aún no saben, tenemos un circular diferente para los días, los eventos, perdón, las ofertas de Viernes Negro que empiezan del día jueves y terminan el día sábado. Ya les tengo plan de ofertas con esas ofertas. Hay muchísimos productos gratis y también hay lista imprimible en ese video. Así que si quieren ver ese video de las ofertas de Viernes Negro, aquí les dejaré ese video. Pero bueno, vamos a empezar con este circular. No es muy largo. Tendremos dos libros de cupones. Tendremos un Red Plum y un Smart Source, pero no traen muchos cupones. Y bueno, vamos a ver qué ofertas nos trae esta semana. Primera oferta es en la pasta de dientes Colgate Uptic Way y el Max o el 2 en 1 en especial a $3.50. Aparte, vamos a recibir un cupón instantáneo en la caja roja de $3.00 en la compra en 1. Y vendrá un cupón del fabricante de $0.50 en la compra en 1 en el Smart Source 1118, lo cual hará la pasta de dientes completamente gratis. Ahora, esta oferta también está incluida en el circular en las ofertas de Viernes Negro. Regularmente en los años pasados recibimos diferente cupón instantáneo el día jueves. Así que recibimos uno el día domingo y recibimos uno el día jueves. Pero como siempre, cada año tenemos que esperar al día jueves para verificar que será diferente oferta o si es que es la misma oferta. También tenemos aquí los NYX en especial a $2.11.98. Compra 2, recibe $10.00 en Extra Bucks haciendo cada uno $0.99. Buenísimo precio para NYX porque no siempre tenemos ofertas para NYX y no tenemos cupones de fabricante para NYX. Esta será otra oferta que también se repite en el circular de ofertas de Viernes Negro. Una vez más, tenemos que esperar al día jueves para verificar que esas ofertas también estarán vigentes una vez más. Tenemos aquí Revlon, gasta $10, recibe $5.00 en Extra Bucks, límite de $6.00 por tarjeta. Pero ya no tendremos cupones del fabricante. Una vez más, tenemos la oferta de gasta $30.00 en selectos productos, recibe el cash card de $10.00. Hay varios productos incluidos. Una vez más, los Tide Pods. Tenemos el Advil. Tenemos Palmolive, Suavitel. Tenemos el sobrante Right Guard. Vamos a recibir cupón del fabricante de $1.00 en la compra en uno en el RetailMeNotes $11.18. Y cualquier otro producto que vean con la gorrita y la tarjeta de $10.00 estará incluido en esta oferta. Seguimos adelante. Y claro, ya empezaron las ofertas navideñas porque después del Día de Acción de Gracias viene Navidad. Aunque yo no les sugiero comprar estos productos en CVS. Creo que pueden conseguir mejores ofertas en otros lugares. Los chicles regularly estarán a $4.49. Aparte, compra uno, recibe un extra buck de $2.00, haciéndolo $2.49. No es el mejor precio, pero a veces yo recibo cupones de la cajita roja para estos chicles. Así que estén pendientes de esos cupones de la cajita roja. Tal vez les pueda salir mucho más barato. Seguimos adelante. Tenemos aquí algunas ofertas en bebidas, en papitas, en galletas. Más productos para la oferta de Gasta $30.00 recibe $10.00 en extra bucks. Seguimos adelante. Regularmente hago estos videos los días lunes, pero como hoy no fui a hacer compra, ya saben, no estoy segura cuando regresa a hacer compras. Les quise compartir este circular para que así ustedes puedan ver si es que les conviene guardar ciertos cupones en la caja roja para la siguiente semana o usarlos esta semana. Habon Dawn a $0.99. Los botas Hefty en especial a $6.99. Me gusta mejor cuando están incluidos en una oferta de extra bucks. Nada realmente llamando mi atención. Llegamos a la página de cosméticos. Physicians Formula estará en la oferta de Gasta $15.00 recibe $10.00 en extra bucks. A una de las mejores productos que pueden agarrar son esas cajitas de labiales que están a $14.99. Entran en esta oferta de Gasta $15.00 recibe $10.00. La verdad es que no sé si mi tienda ya los trajo porque la última vez que yo fui a CVS tan solo tenían uno. Y ya cuando iba a hacer la oferta ya no había ninguno. Así que no estoy segura sobre eso. Los cosméticos de Covergirl estarán a Gasta $15.00 recibe $6.00 en extra bucks. Yo les sugiero que hagan la oferta esta semana de $11.00 porque esta semana están a Gasta $15.00 recibe $8.00 en extra bucks. En lugar de $6.00 así que reciben $2.00 extra bucks más. Los cosméticos de LA Girl estarán a Gasta $10.00 recibe $5.00 en extra bucks. Y también están incluidos esas cajitas. Perdón, están excluidas las cajitas de los Gifts. Así que tan solo son en los cosméticos. Tenemos más cosméticos aquí incluidos. Los NYX gasta $12.00 recibe $5.00. Melania está a Gasta $10.00 recibe $4.00. Así que está mejor la semana del 11.11 porque está a Gasta $10.00 recibe $7.00 en extra bucks. Neutrogena también está a Compra $2.00 recibe $6.00. Si es que tienen esos cupones que estuvieron disponibles para imprimir sería muy buena oferta para realizar. Y la razón por cual excluyen los Giftsets de LA Girl es porque tienen su propia oferta. Aquí están a $9.99. Compra uno recibe $8.00 extra bucks haciéndolo $1.99. Los paparazzis están a Compra 2 recibe $4.00 en extra bucks. Estos están a precio regular a $2.99. Pero cuando compras dos está en especial a $2.00 por $5.00. Así que después de extra bucks cada uno queda a tan solo $0.50. Así que muy buen precio. Yo les recomiendo el aceite para las cústicas de esta marca de paparazzi. A mí me gustó muchísimo. El esmalte no tanto. Siento que no funciona bien el esmalte. Seguimos adelante. Productos de CeraVe estarán a Compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Y nos vienen cupones del fabricante en SmartSource $11.18. Irish Spring en especial a $2.00 por $8.00. Compra 2 recibe $3.00 extra bucks. No tenemos cupones del fabricante. Si es que realmente lo necesitan les sugiero que hagan esa oferta. Si es que recibieron cupón de la cajita roja de $2.00 en $8.00 en Body Wash. Pero si no mejor esperen porque aún así salen a $1.50. Y no se me hace la mejor oferta. Gasta 15 recibe $5.00 en productos de L'Oreal. Y vamos a recibir cupones del fabricante. Yo recibí un cupón de la cajita roja de $5.00 en la compra en $20.00 de productos L'Oreal. Así que si quieren estos productos y recibieron ese cupón de la cajita roja. Guárdanlo para la siguiente semana porque sería mucho mejor usar ese cupón la siguiente semana. Garnier Hope Lens en especial a $3.99. Vendrá cupón del fabricante de dos en uno haciéndolo $1.99. No es el mejor precio. Lo hemos obtenido mucho más barato. Y no hay extra bucks incluidos. Seguimos adelante. Hay ofertas de cuidado de oral. Aquí tenemos el scope de dos litros a $4.79. Compra uno recibe dos dólares en el extra bucks límite de dos por tarjeta. Aquí dice que habrá cupón del fabricante digital en la aplicación de CVS de dos dólares en la compra en uno. Así que después de extra bucks y del cupón digital del fabricante quedarían a $0.79. Podemos obtener el de 500 mililitros gratis esta semana del 11-11. Así que todo depende de cuál prefieren. Yo creo que es buen precio $0.79. Pero en Hague Vocal siempre podemos obtener gratis. Así que al menos que tengan cupón de la cajita roja. Yo sugiero que esperen cuando esté gratis. Muy buena oferta en los pañales Huggies. Están en especial a dos por 20. Aparte compra dos recibe $7 en extra bucks. Regularmente son compra dos recibe 5. Así que saldrían a dos por $13 o $6.50 cada uno. Y si es que reciben cupones de la cajita roja de 3 en 20. Les saldría mucho más barato. Les saldría a $5 cada paquete. Así que muy buen precio para CVS. En CVS casi no salen tan baratos así. Seguimos adelante. También está el Listerine. Gasta 10 recibe $5 en extra bucks. Pueden combinar con cupón de la cajita roja de $2 en la compra en $6 de cuidado oral. Aquí como siempre ofertas en medicina. Y como siempre déjenme saber cuáles cupones de la cajita roja recibieron y cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas para que así yo haga ofertas que a ustedes les va a ayudar. Aquí tenemos el Garnier Fructis en especial a dos por siete. Aparte compra dos recibe $2 en extra bucks límite de uno por tarjeta. Vamos a recibir cupón del fabricante de $3 en la compra en dos. Y después de cupones del fabricante de extra bucks quedan un dólar a cada un perdón queda cada uno a un dólar. Pero yo recibí un cupón de la cajita roja de $3 en la compra en dos Garnier Fructis. Así que si recibieron este cupón de la cajita roja guárdenlo para la siguiente semana porque saldrán los dos Garnier Fructis completamente gratis más una ganancia de un dólar. Así que una vez más si recibieron este cupón de la cajita roja de $3 en la compra en dos Garnier Fructis guárdenlo para la siguiente semana para que obtengan los dos Fructis completamente gratis. Y si es que no reciben cupones de Garnier Fructis en sus periódicos aún así guárdenlo para la siguiente semana porque les saldrá a un dólar lo cual es mejor a que pagar precio regular. Cosméticos de Maybelline una vez más compra dos recibe $5 en extra bucks pero creo que los cupones del fabricante vencen esta semana así que si quieren comprar cosméticos de Maybelline mejor háganlo esta semana. Y básicamente hemos llegado al final del circular solo que este circular trae como las hojas pequeñitas con más especiales como cada viernes negro. Estos especiales son solamente de cuatro días es del domingo al miércoles una muy buena oferta es aquí el rimel de Maybelline estará a $6.99. Compra uno recibe $5 en extra bucks haciéndolo tan solo $1.99 así que no está mal el precio ya que regularmente no obtenemos estos productos gratis y también cuentan para el club de belleza. Y si quieren combinar con otra oferta de cosméticos y tienen cupón de la cajita roja les podrá salir gratis o más barato. Aquí hay otros especiales tenemos esta muñeca que está a $6.88 podrá servir para regalos de navidad. Seguimos adelante los holes serán a dos por cuatro compra dos recibe $2 en extra bucks si es que no me equivoco tenemos cupón del fabricante de uno en dos lo cual haría cada uno 50 centavos. No estoy segura déjenme saber si es que ustedes saben o yo ya les verificaré en el siguiente video. Los suave en especial a dos por seis compra dos recibe $4 en extra bucks límite de uno por tarjeta. Una vez más creo que tenemos cupón del fabricante para los suave. Y aquí hay ofertas en la Sopac Handbells en el Café Folgers de Dunkin Donuts. Y ahora sí ya hemos llegado al final de circular así que como siempre déjame saber en los comentarios cuáles cupones de la cajita roja recibieron, cuáles ofertas quieren ver. Muchísimas gracias por ver, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye!